Este es el puente El Nopal que forma parte de la autopista Barranca Larga Ventanilla y que va a conectar la capital del estado de Oaxaca con Puerto Escondido. Diariamente van a transitar 4.500 vehículos en el inicio de operaciones y este puente ya lleva un avance del 98%. Con una longitud de 104 kilómetros, esta autopista forma parte de un grupo de obras públicas que se les ha denominado Interminables. Héctor Alcázar, ingeniero independiente designado al proyecto, explicó que con esta autopista el tiempo de traslado se reduce de 6 horas y media a máximo 3, pero implica retos técnicos. Pues digo, estamos atravesando la cordillera sur del estado. Esto ha sido complejo porque tenemos una variabilidad de materiales, pues las condiciones de los materiales es bastante difícil en el proceso constructivo. También estamos en una zona sísmica, entonces ha habido la necesidad de revisar los proyectos y efectivamente el reforzamiento de los mismos ha implicado el volver a reconstruir como tal los avances que se tendrían en la etapa anterior. Con inversión y los trabajos se van a impulsar a 10 comunidades y junto con las localidades aledañas se va a beneficiar a cerca de 100 mil personas. La construcción de la autopista estuvo abandonada 3 años y ahora también se destraban los bloqueos a las obras. Sí, realmente ha habido, es bastante el avance que se ha tenido por parte de, en esta nueva etapa. Ha sido bastante el apoyo de las diferentes dependencias de las áreas del gobierno federal y estatal porque ha evolucionado, pues las peticiones de las comunidades ha sido cada vez más exigente, ha sido más radicales, pero a través de ese esfuerzo, pues sí hemos avanzado. Las comunidades están en un rezago social importante y la construcción les ha ayudado a elevar su calidad de vida con obras de agua potable, pavimentación, líneas de conexión eléctrica, techados y otras. 13 años han pasado para tener un avance de 81.7% en esta infraestructura debido a que hay esfuerzos del gobierno federal, del gobierno estatal y de la iniciativa privada. Con imágenes de Arturo Vega, para el Heraldo Media Group, Everardo Martínez.